Estimado, bienvenido a la clase número 12 de la asignatura de Minería Sustentable. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a revisar un vídeo bastante conocido que se llama HOME. En este vídeo se profundiza en muchos asuntos que son de carácter medioambiental y que de alguna manera denotan la preocupación que existe sobre el impacto de la actividad humana a nivel mundial. Pero por el otro lado también es un vídeo que muestra algunas de las opciones que se están manejando. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa que te puedas concentrar en el uso de los recursos. Hay algunos en particular que me interesa mucho que los puedas tomar nota y es el que tiene que ver con la generación de energía y el otro con el uso del agua. No va a ser el único vídeo que vamos a revisar durante la semana. Ahora, te voy a dejar algunas actividades posteriores a la revisión de dicho vídeo. Así que continúa con la lista de reproducción y revisa el vídeo y luego lo vamos a comentar.